¿Qué es el protocolo de emergencia? 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 Cuando nos sentamos a comer, nadie habla. Su espacio siempre está vacío. Yo casi no me acuerdo cómo era, pero recuerdo que me hacía muchas travesuras y a mí me gustaba jugar con él. Mi papá también llora mucho cuando está solo. Yo lo he visto, pero no le digo nada. Desde que desapareció mi hermano, la gente le dice cosas malas de él a mi mamá y ella se pone muy triste. A mí me dice que no diga nada en la escuela para que los niños no me molesten. Creo que antes éramos felices, siempre había música en la casa y hacíamos cosas juntos. Por eso ella lo busca todos los días. Ayúdalo a regresar a casa.